Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, se refiere a lo anterior, lo del versículo 12. Los principados, los potestades, las fuerzas malignas del diablo, los demonios que existen en este mundo, están influyendo a todo aspecto de nuestro mundo. Los demonios influyen a las películas, los demonios influyen a la música, los demonios influyen a los gobernadores, los demonios influyen todo aspecto de nuestra vida. Y entonces el día malo ha llegado, y nosotros debemos ponernos siempre toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo. Habiéndonos preparado bien, debemos estar firmes. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Habiendo puesto toda la armadura de Dios, somos vencedores en la batalla espiritual. Soy el pastor Mark Wright de la iglesia Evers Road Christian Church, y esto ha sido otro versículo de victoria en la serie El Escudo de la Fe. Que Dios te bendiga.